Y es que 10 años después de la muerte de la empresaria Miriam Pfeffer, que eso fue el 29 de diciembre pasado, hace apenas unos días fue absuelta del cargo de presunto asesinato su hija Eva Bracamonte, absuelta luego de haber estado 4 años en prisión y recién hace 2 años y media en libertad condicional, ni siquiera podía salir del país. Ahora, finalmente, con libertad absoluta, Eva Bracamonte dice encontrarse lista para iniciar una nueva vida. Esta semana ella conversó en exclusiva con Vicky Zamora y Cristian Loaiza. Siente que tenía que estar preparada para todo. Creo que igual no es posible estar preparada para una cosa así, pero, de hecho, el último día o el día anterior a la sentencia ha sido espantoso. Estaba muerta de miedo, no podía dejar de temblar. Vivió 4 años encerrada en una prisión, condenada a pagar por un delito del que hoy la justicia la ha absuelto. Ahora, ¿qué piensas de la justicia? Es que hay dos cosas separadas, ¿no? Una cosa es que se haya hecho justicia conmigo al absolverme sabiendo yo que soy inocente y otra cosa es la justicia que yo como hija me merezco también, como hija y como ciudadana, ¿no? Que es saber qué pasó con mi mamá. Y eso es algo que hasta ahora nadie me ha dicho. Y claro, el tiempo pasa y yo sigo sin saber y nadie está mirando tampoco qué pasó. Han pasado 10 años desde la muerte de Miriam Pfeffer y existen aún preguntas sin resolver. Preguntas que flotan en el aire. ¿Quién mandó a asesinar a la empresaria? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién contrató a Alejandro Trujillo Espina para que estrangulara a Miriam Pfeffer en su propia casa? ¿Te gustaría en algún momento escarbar o investigar qué fue lo que realmente sucedió? En verdad no. Y no porque no quiero saber qué pasó con mi madre. Evidentemente yo soy la más interesada no solo porque es mi madre. Ya he vivido tan de cerca todas las aristas que este caso puede tener y todo el odio y toda la manipulación de pruebas y todo. Que siento que es algo en lo que ya, ¿sabes qué? No, no. Si Dios quiere yo voy a saber algún día qué pasó con mi mamá. Pero otros 10 años, o sea, no. ¿No lo ves posible? No. En otra casa, no tan lejos del lugar del crimen, vive hoy acompañada de sus mascotas y del perenne recuerdo de su madre, que asegura la ha acompañado siempre en este ensombrecido camino que tuvo que transitar. Yo estoy segurísima de que cada cosa que a mí me pasa en la vida, cada cosa buena o cada paso adelante, estoy segurísima que es por ella. O sea, de hecho por mí, ¿no? Pero, y yo creo mucho en Dios también. Pero estoy convencida de que mi mamá, o sea, está acá, a otro nivel, ¿no? En otro plano, pero, o sea, lo sé. Lo sé. Yo estoy segurísima que sin que ella me hubiese mandado fuerza, no hay forma que yo hubiese aguantado todo esto. No hay forma que yo a mis 18 años haya podido sobrevivir a todo esto. ¿Has ido a visitar la tumba de tu madre en estos últimos días? No, todavía no. ¿No? ¿Desde que has salido? No, porque he estado así ahorita y en el momento en que lo haga no quiero ir acompañada de periodistas ni de nadie. Con lo de mi mamá para mí se me acabó la vida. Dejé de creer en Dios, dejé de creer en la vida, dejé de creer en todo, en todo lo que creía. No lo entendía. En algún momento pasé también por una etapa de ser muy molesta con ella por haberse ido. Sí, o sea, creo que mi dolor en cuanto a su muerte pasó por muchas, como por muchos momentos, ¿no? Y ha llegado a un punto en el cual, claro, han pasado 10 años, toda la vida me va a hacer falta. Es más, me hace falta incluso para adelante, para momentos que ni siquiera han pasado. O sea, yo pienso que si tengo hijos, mis hijos hubiesen podido tener la mejor abuela del mundo. Fue condenada a pasar 30 años en la cárcel, donde permaneció 4 encerrada, sin pruebas que demuestren su culpabilidad. Hoy, sin embargo, la justicia no solo ha revocado esa sentencia, sino que además la ha declarado inocente del crimen de su madre. En todos estos 10 años y en el juicio, ¿siempre estuvo metido el tema de la herencia? Sí, no siempre, porque acuérdate que al comienzo, en las declaraciones primeras de Ariel, él decía que no era por un tema económico, sino porque mi mamá y yo nos llevábamos mal. Después, cuando se dio cuenta que podía servir el tema de la herencia, empezó, como que cambió todo, ¿no? Cambió su declaración en la policía y sus declaraciones en los medios. ¿Qué hay de esa herencia ahora? ¿Cuánto le queda a la joven millonaria, como decía tu hermano, de esa herencia? Sí, o sea, eso en realidad, para mí lo único que hizo, no fuera el tema del caso que Ariel declara ese tipo de cosas, es ponerlos a ambos en riesgo, porque en realidad no tenemos nada de millonarios. Lo que yo tengo lo heredé de mi abuelo, no lo heredé de mi madre, él se quedó con más del 80% de los bienes que eran de mi mamá. Son locales, son locales que se alquilan y yo recibo un alquiler que me permite vivir en paz, no con un montón de lujos ni, no sé, viajes tres veces al año, pero que sí me permite, por ejemplo, mantener el albergue o si quiero hacer algún, no sé, alguna cosa de este tipo, o si quiero apoyar a mis amigas del penal, o para vivir yo, o sea, es una vida normal en realidad, ¿no? No sé, nunca me vas a ver a mí en, no sé, pues lugares súper lujosos, porque además no es mi estilo. Ha transcurrido dos años y dos meses desde que dejó los barrotes de una prisión. Todo este tiempo, sin embargo, no dejó de sentirse prisionera de un sistema judicial que la ha juzgado dos veces. Es una libertad en la cual no te puedes igual proyectar a futuro, en la cual no puedes tomar decisiones como, no sé, estudiar o formar una familia o viajar. O sea, entonces es una libertad entre comillas, ¿no? Siento que haya sido tampoco una libertad, o sea, yo no siento que soy libre hace diez años. O sea, nunca en mi vida adulta me he sentido libre, porque esto empezó cuando yo tenía 18, ahora tengo 28. ¿A qué te proyectas ahora? ¿Ahora ya puedes pensar en una carrera, en una familia, como tú dices? Sí, sí, bueno, en una familia todavía, porque siento que tengo que llegar a tener una estabilidad a todo nivel, que por ahora no tengo. Estabilidad emocional, económica. Sí, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. O sea, yo sí creo que para traer una personita al mundo, de hecho, necesitas tú estar súper plantado. Y yo tengo mucho por hacer, ¿no? Muchas cosas que no he podido hacer en estos diez años. Entonces, eso todavía no. ¿Quieres ser mamá? No estoy segura, en verdad. Sí, en principio sí, pero ahorita no. O sea, yo pienso que si tengo hijos, o sea, mis hijos hubiesen podido tener la mejor abuela del mundo. Porque sé que mi mamá hubiese sido divertidísima y la más chévere de todas las abuelas. Entonces, me hace falta día a día y sé que eso ya no se va a curar. O sea, eso toda la vida me va a hacer falta. Yo creo que incluso cuando uno es adulto y pierde a sus padres ya es una desgracia y es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Más aún en la forma en que yo perdió a mi madre y más aún por la edad que yo tenía y más aún por lo estrecho de nuestra relación, siento que es un dolor que siempre va a estar ahí, pero transformado. Y en este caso, transformado en algo bueno, ¿no? Transformado en fuerza, transformado en pensar, bueno, ¿qué le gustaría a mi mamá que estuviese haciendo ahorita? Lo único claro que tiene hasta hoy es que viajará a Israel, país que le otorgó la ciudadanía mucho antes de verse inmersa en todo este proceso legal. O sea, yo tengo una ciudadanía israelí, pero nunca recogí mi pasaporte. Cuando tú regresaste de Israel, cuando viniste de visita a Lima, del viaje a Israel, ¿era para un poco despedirte de tu mamá porque ibas a ingresar al ejército israelí? O sea, había ingresado al ejército y iba a empezar el servicio. ¿Te sigues planteando eso, ingresar al ejército o ya no? No, no, no. De hecho, no. La vida ya... Siento que definitivamente ya me llevo por otros caminos. Y de hecho, muchas cosas han cambiado en mí, ¿no? He madurado, he crecido, pero también tengo más claro de alguna forma lo que quiero. ¿En algún momento durante todo este tiempo hubo algún momento durante estos años en el que le sintieras miedo hacia tu hermano? ¿En el que le tuvieras pánico a Ariel? Todo el tiempo. Desde que me empecé a dar cuenta de que todo esto había sido armado también en parte por él y que... O sea, sí, todo el tiempo, de hecho. O sea, sentí que era alguien desconocido y capaz de todo. Que no tenía nada que ver, o sea, el hermano que yo conocí hace años. Ni con el que crecí. No. Y esto ahora no lo reconozco, ¿no? Pero no le tengo miedo. Cuando se te preguntaba por tu hermano, tú decías que reconsiderabas la posibilidad de un acercamiento con él. Hoy, ¿cuál es tu postura? Hoy mi postura es que yo estoy haciendo mi vida tranquila. Me gusta como está mi vida. Lo que veo, lo poco que veo por los medios de la vida de él fuera de este proceso, no me gusta. No lo quisiera acerca de mí porque no siento que me vaya a aportar absolutamente nada bueno. No lo buscaría ahorita, ni lo he buscado, ni él me ha buscado. Si él, el día que él se acerca, si eso sucede y me pide perdón, lo escucharé. Porque, como siempre digo, igual Ariel es lo único vivo que a mí me queda de mi madre. O sea, me gusta o no, es mi hermano. Y eso hace que yo igual, o sea, igual lo recibiría, igual lo escucharía. Y siento que ya llega un punto en el cual el perdón sería un proceso largo. Los primeros meses, abocará su tiempo a seguir rescatando perros de la calle, a curarlos, sanarlos y encontrarles un nuevo hogar, como lo ha hecho con sus inseparables amigos, Lola y C.C., a quienes ha logrado transformarles la vida. De hecho, es un proyecto chiquito, no tengo como los recursos para hacer mucho, pero creo que en verdad cada uno hace lo que puede, ¿no? No para cambiar la realidad, digamos, de los perros del Perú, pero sí para sentir que sí estoy haciendo algo, ¿no? O sea, ahorita continúa. A futuro depende en realidad de lo que yo vaya a hacer también, ¿no? O sea, si llego a viajar a Israel por un tiempo, tendría que haber igual que hacer. O sea, depende. En realidad ahorita no tengo muy claro nada porque es como todo un cambio de vida. Después de 10 años, que de pronto esto se acabe, es bien grande. Entonces, creo que va a afectar en todos los aspectos de mi vida, pero todavía no sé bien de qué manera. Desea regresar a las aulas universitarias. Hoy, ve la vida con otros ojos. Vive rodeada de amigas, dentro y fuera de la cárcel, a las que considera su nueva familia. ¿Ya has regresado a Santa Mónica? Siempre he regresado. Es más, tengo que, ya se borró, pero hasta ayer tenía mi sello. ¿Alguna vez tú me decías que sentías, te sentías media desconcertada de salir porque sentías que tu familia estaba ahí, justamente? Definitivamente. Es algo que yo valoro un montón en general, pero sí fue súper chocante. Y en ese momento, claro, yo sentía que no tenía gran cosa afuera, en realidad, ni a nadie esperándome, ¿no? En ese momento, bueno, mi papá sí estaba, pero no sentía que tenía ni mucha familia, ni muchos amigos, ni mucha vida, en realidad, afuera. Ahora sí siento que eso ha cambiado porque ya llevo dos años y un poquito, dos años y dos meses afuera. Y en esos dos años y dos meses, si algo sí he podido hacer es relacionarme con gente, o sea, volver a ser un ser social, en realidad, ¿no? Aquí afuera. Entonces, ahora siento que tengo una familia aquí afuera, elegida por mí y por ellos, pero también, o sea, como te digo, para mí, mientras mis amigas no salgan de ahí, también mi familia está ahí adentro. Hoy, sin embargo, ya puede gozar plenamente de su libertad. Ha sido absuelta de todo delito, como ocurrió también con Liliana Castro Manarelli. ¿Mantienes contacto con Liliana? Eh, no, ahorita no, pero sí, o sea, sé que está trabajando y le deseo a lo mejor. ¿Se ha separado por qué? Sí, o sea, por la vida misma, en realidad, ¿no? No por un tema específico, sino por, porque ellos están chambeando, son sus cosas, y yo he estado honestos ahorita. Esta es la nueva Eva Bracamonte, la joven que pasó diez años luchando por demostrar su inocencia. Un capítulo se cierra en esta tenebrosa historia, un capítulo en el que se desconoce aún quién le pagó al sicario Alejandro Trujillo Espina. Si no fue Eva Bracamonte, ¿quién entonces planificó y contrató al asesino de Miriam Pfeffer? Así es, diez años y no se conoce aún quién asesinó a Miriam Pfeffer. De estos, en el caso de Eva Bracamonte, más de seis o siete litigando cuatro años estuvo en prisión. ¿Quién? ¿Quién le devuelve todo eso para que finalmente se llegara a la conclusión que no existían pruebas que la involucraran o que siquiera existiera alguna relación entre ella y ese sicario? ¿Cómo? ¿Cómo se compensa todos esos años en prisión? Vamos a una pausa en el programa, pero no se mueva porque más adelante, víctimas inocentes de balas perdidas. Regresamos con eso y más. Y justo cuando me iba a poner a grabar, recibió un impacto y se me hinchó y comencé a sangrar. No me había dado cuenta que era una bala. Balas perdidas que van dañando vidas, no solo de adultos, sino peor, de niños, de la inocencia habitada en cuerpos aún frágiles e indefensos. Yo fue donde escuché un balazo y ahí ya me caí porque no podía caminar porque mis piernas no las sentía. No. 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 No.